La División de Trata y Tráfico de Personas, dependiente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, investiga un caso de pornografía. Esto prácticamente llama a través de WhatsApp, Facebook y otros medios en relación de ofertarle un tema de modelaje, como supera a ella como una modelo. En principio, este sujeto habría pedido fotografías con ropa casual, posteriormente con ropa traje de baño y finalmente desnuda. Esto ya se ha estado realizando en varias oportunidades con muchas adolescentes, jóvenes que de alguna manera buscan una forma de encontrar un trabajo u otra situación. Lamentablemente, esta persona ya empezó a chantajear, queriendo mostrar las fotografías que en un principio obtuvo. De acuerdo ya al personal de Cibercrimen, ya está realizando la indagación correspondiente a través de los medios, redes sociales como Facebook, WhatsApp, personal ya está trabajando en este tema. Seguramente en las siguientes horas vamos a tener ya algunas novedades respecto a este tipo de delitos. Pero vale prevenir, por favor, a la ciudadanía que el correo que están utilizando en este caso, de acuerdo a la información que tiene el personal, este correo, a manera de prevención, belleza boliviana, eventos, todo junto, arroba gmail.com. Este correo ya está siendo investigado también para localizar y identificar a estas personas que están incluyendo en este tipo de delitos. Una joven habría sido captada por una aparente agencia de modelos a través de las redes sociales. La joven envió sus fotografías y la persona que la captó empezó a extorsionarla con estas fotografías.